Mi luna no me vio las olas, ¿sabes acaso lo que será? Dentro del suave pecho de luna, ¿quién es más? A un burrito de fría tienda, no me guiando el verano ser La viejendita, cosquillito, por el anillo de bebé A un burrito de sol en grito, mire que el niño va a despertar La viejendita, cosquillito, por el anillo de bebé